Pocophone F1 en México Así es, ya sé que hace algunas semanas les traje un video en el cual les mencionaba que este dispositivo ya se podía comprar de una manera casi oficial en México y era gracias a la tienda de WalmartMexico.com la cual tiene convenio con una tienda llamada Dotto México y esta tienda se encarga de traernos dispositivos que pues no se venden aquí de manera oficial pero las versiones globales y pues obviamente que soporten las redes 4G de las operadoras principales de México pues esta tienda ya puso a la venta pues los dispositivos Pocophone F1 en sus dos versiones que vendría siendo 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno y 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno pues estas versiones ya estaban disponibles en Walmart pero por precios un poco más elevados y porque están más caros en Walmart pues obviamente la tienda Walmart tiene que ganar pues una pequeña comisión un porcentaje del precio es por eso que en Dotto México la web principal te dejaré acá en la descripción el enlace para que le eches un vistazo porque tiene precios muy atractivos pues obviamente esta tienda te ofrece los precios casi como son la verdad son muy competitivos, muy tentadores, mucho más económicos que los que encontraron ya en Walmart así que pues es una noticia que les puede alegrar a muchos de ustedes y una cosa que les quería comentar acerca de las garantías porque muchos van a estar preguntando que qué onda con las garantías pues aunque lo compres con Walmart pues te va a venir una polisada de garantía esta pues obviamente aunque tenga ahí un error de fábrica o algo así del dispositivo pues vas a tener que comunicarte directamente con Dotto México así que pues sale lo mismo si lo compras en la página de Walmart o ya sea en Dotto México pues obviamente pues es la misma garantía ellos te van a cambiar el dispositivo siempre y cuando sea una falla de fábrica o un efecto de fábrica vaya así que pues así son las garantías otra cosa que muchos me van a estar preguntando es acerca de que si soporta las redes 4G en México y cabe mencionar que en la web de Dotto México pues especifica que soporta las redes las bandas que trabajan las operadoras principales aquí en México ya sea Movistar, Telcel y AT&T esas principales las soporta ese dispositivo es lo que dice la tienda online de Dotto México y pues nada te dejaré los enlaces acá abajo en la descripción de compra pero te mencionaré los precios aquí en directo para que vayas directamente al grano no a comprar este dispositivo y es que la versión de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno está en un precio rondando los 6,999 pesos mexicanos la verdad es un precio súper económico para este dispositivo y pues obviamente no hay nada mejor en el mercado por eso y comprado aquí en México y pues la versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno ronda un precio de 7,499 pesos mexicanos simplemente 500 pesos más caro que el anterior por 64 GB creo que te conviene más esta versión y pues nada no hay nada mejor en el mercado que este Pocophone F1 y pues para todos aquellos que estaban preguntando esta tienda online es muy pero muy confiable yo he comprado ahí el Xiaomi Redmi Note 5 y varios otros dispositivos que he traído al canal y pues obviamente cuando tienen convenio con Walmart porque no sabía que tenían una web esta tienda y pues ya sabemos que sí así que pues es recomendarle y también cabe destacar que pues esta tienda realiza envíos a toda la República Mexicana así que no vas a tener ningún problema de lugar en el que donde vivas así que pues nada espero que te haya gustado este nuevo video espero que me realicen y te suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!